¿Cómo podemos dar una lista completa? El Salón de la Fama de Cooperstown y aquí en La Romana en el mismo año, llamamos al grande Pedro Martínez. El 25 de octubre de 1971, nació en Mano Guayabo, República Dominicana, uno de los lanzadores más dominantes en la historia de las grandes ligas. Pedro Martínez debutó en 1992 con los Dodgers de Los Ángeles a los 20 años de edad. En su tercera temporada, fue cambiado a los Expos de Montreal, donde jugó por cuatro campañas, alcanzando invitaciones al Juego de Estrellas en 1996 y 97. En esa temporada, terminó con marca de 17-8 y lideró las grandes ligas con efectividad de 1.90, lo que le hizo merecedor al premio Cy Young de la Liga Nacional. En 1998, firmó con los Medias Rojas de Boston, ganando 19 partidos en su primera temporada en la Liga Americana. En 1999, ganó 23 juegos, logrando efectividad de 2.07 y 313 ponches para alcanzar su segundo premio Cy Young. Abrió el Juego de Estrellas en Fenway Park y ponchó a cinco de los seis bateadores a los que enfrentó. Y en la post-temporada frente a Cleveland, lanzó seis entradas en relevo, sin permitir carrera en el partido decisivo. En el 2000, registró la efectividad más baja de su carrera con 1.74 y nuevamente se alzó con el premio Cy Young. Fue parte de aquel histórico 2004, cuando los Medias Rojas avanzaron a la Serie Mundial derrotando a los Cardenales, para darle a Boston su primer título en 86 años. Entre 2005 y 2008, jugó con los Mets de Nueva York. En el 2009, fue contratado por los Phillies y volvió a lanzar en una Serie Mundial. Martínez terminó su carrera con 219 victorias en 18 temporadas, 8 invitaciones al Juego de Estrellas y 3 premios Cy Young. Hoy, Pedro Martínez regresa a su tierra como héroe del deporte. Muy buenas noches a todos. Antes de todo, yo quiero empezar por dar gracias a Dios, gracias a mi familia, reconocer a Dios primero, reconocer mi familia, reconocer a la otra familia que ha estado conmigo tanto tiempo. No es solamente la familia personal, sino la que vivió conmigo la mayor parte de lo que fue mis años de niño, adolescente y hombre maduro que soy ahora. Quiero darle las gracias a todos, a todos los colegas presentes, los ex colegas, los viejetes que nos abrieron el camino para nosotros encontrar este farito en lo oscuro, en la oscuridad, navegando en el camino del béisbol. Bueno, yo este trofeo hoy lo levanté y me llena de sentimiento porque yo este trofeo lo recibo, pero en realidad no lo quiero para mí. Yo desde que recibí la noticia quise dedicárselo a alguien que en béisbol para mí fue más que un padre, fue alguien que hizo que yo pudiera alcanzar lo que yo he logrado alcanzar en el béisbol. Quiero dedicar este trofeo de Salón de la Fama Latino y quiero que pase conmigo aquí un ratito para que él lo pueda recibir de mi parte. Con todo respeto a mi otro papayito, don Rafael Ávila, que fue también quien me firmó. Quien me dio la oportunidad de firmar como pelotero, quiero también a Felipe. A quien le dediqué este trofeo, estas dos personas me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad de hacerme alguien en la vida como béisbolista. Quiero reconocer a mis colegas que están aquí, que son inducidos hoy al Salón de la Fama conmigo. Nomar, me amarraste del poste. A todos esos compañeros y excompañeros que competimos, Jimmy no lo dañe. Luis, me está bateando casi 400 de por vida, yo lo sé. Bobby, gracias por darme tantos consejos cuando empezamos. Ozzy, carpetoso. Y a todos estos jóvenes que vienen aquí. Felipe, yo quise dedicarle este trofeo a usted porque fue mi primer Salón de la Fama, el primer anuncio. Y nunca yo me imaginé que cuando usted me dio aquella primera bola y me dijo, mire, usted es mi abridor número cuatro, sin todavía tirarle una bola ni correrle un sprint, yo alcanzaría todo esto. Yo lo quiero poner en manos de ustedes dos, porque ustedes dos, así como usted hizo, Pedro, te doy la oportunidad, mira, tú eres mi cuarto abridor, sin yo saber lo que podía hacer todavía, como abridor en Grandes Ligas. Usted confió en mí. Mi papá no está aquí hoy y yo sé que aquí se habló mucho de la familia en toda la noche. Y en verdad eso es cierto. Las familias son la base, son el núcleo de lo que nosotros somos. Yo tengo aquí dos padres, dos abuelos, dos hermanos, dos amigos. Tengo muchos compañeros más que vienen ahí. Cueto, Ubaldo, yo estoy pasando la antorcha. Hoy yo le paso la antorcha a todos ustedes los que vienen en el futuro. A mis hijos que están aquí presentes y que también piensan en enrolar en lo que es el béisbol. A mi hija que yo sé que no va a jugar béisbol, pero que sí va a escoger una gran carrera, me imagino. Y espero, porque yo espero, no me imagino. A mi hermosa esposa que se ha enmerado tanto en hacer y ha tenido que verdaderamente fajarse al lidiar conmigo. Porque no son momentos fáciles, especialmente cuando hay días como estos. Que son días estresantes, que son días de mucho ajetreo. Gracias por tu paciencia, mi vida. Gracias a mi madre querida por haber concebido tres, tres toletes de Grandes Ligas. Y al mismo tiempo, dos peñones de mujeres que crió mi mamá. Muchas gracias a todos ustedes los fanáticos que están ahí. Es compañero mi roomie. Gracias por enseñarme a comer, que yo era mal comedor. A todos mis ex-colegas, muchísimas gracias. Yo sé que, como yo soy el último, me puedo dar ese lujo de hablar un poquito más. Pero, a todos ustedes los fanáticos, los que tienen hijos, empujen a sus hijos, señores. Que hoy yo soy una luminaria. Gracias a todos ustedes, a mis padres, a estos amigos, a esta familia que se ha presentado aquí. Felipe Ávila, muchísimas gracias por apoyarme. Muchísimas gracias por creer en mí. Y muchísimas gracias a todos esos compañeros y ex-compañeros que conmigo se rompieron lo que Dios nos dio para ganar juegos y ser la persona que somos hoy, los atletas que somos hoy. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. La bendición esté con todos ustedes y con todos nosotros. Invitamos a la clase de 2015 para la foto oficial. ¡Gracias!